Música Vacaciones de invierno, Vivi, también el rincón está más vivo que nunca con todas las propuestas que tienen en este tiempo Si, vivo yo te diría vivísimo y coleando y haciendo cosas acá tengo el machete porque son muchas mamás nosotros sabemos desde el rincón que son hermosas las vacaciones y por ejemplo, la idea de la propuesta que tenemos hoy que ya se ha colmado la inscripción por internet venía pensando cuando venía para acá que en realidad el primer domingo es maravilloso pero después ya las mamás lo quieren hacer dulce a los chicos traten de no hacerlo porque ya con el azúcar natural de los niños no es recomendable ponerlos en una olla pero sí es recomendable traerlos a hacer dulce acá a la biblioteca hoy tenemos una experiencia hermosa que se llama Dulce Poesía los niños van a hacer dulce con sus manos pero antes vamos a atravesar distintas experiencias literarias porque los escritores, esa gente tan importante que hace cosas maravillosas como estas que tenemos acá hay mucho en el rincón han escrito poesías sobre frutas, las naranjas, las sandías hay un escritor maravilloso que empieza su historia diciendo sandía una vez entonces nosotros buscamos todas esas poesías y después de leerlas y de leitarnos y que los chicos lean y escriban poesía también vamos a fabricar dulce eso es hoy martes 11 a las 4 de la tarde después viene el jueves 13 y el próximo jueves 20 que es el día del amigo va a haber teatro, perdón, va a haber cine acá gratuito con dos películas divinas que apelan al mundo de lo pequeñito, de lo minúsculo la primera se llama minúsculo el jueves 13 a las 17 horas es una película francesa preciosa y después el jueves 20 tenemos también a las 17 con entrada libre y gratuita y con kiosquito saludable acá una película también de cine japonés que se llama Arrietty que también es de todos los personajes minúsculos que viven en la naturaleza el viernes 14 y el viernes 21 a las 18.30 hay taller de periodismo para niños vos sos periodista y sabés que ese es un universo en que a los chicos les gusta y después vamos a terminar un gran cierre con bombos y platillos y aplausos para el sábado 22 a las 16.30 acá en la biblioteca con el dúo Embarcadas que son dos genias una nos pertenece que es Melisa Álvarez que es una cantante maravillosa, extraordinaria y es nuestra que se juntó con Soler Rebelles que es una narradora de Córdoba maravillosa y ellas nos van a regalar Mar de Colores que es una historia divina de un chico que vive en una isla que está todo negro y se aventura hacia el universo de los colores así que hoy martes 11, el jueves 13, el jueves 20, el viernes 14 y el viernes 21 para cerrar el viernes 22 llamen a la biblioteca acá si no vienen a ver espectáculos para niños está este rincón maravilloso para venir con los chicos y pasar un momento delicioso vinculado con el mundo de las palabras porque el rincón de la biblioteca siempre abre la puerta para todos los chicos de la ciudad en la palma en mi mano toc, toc, toc